Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Luikas y os traigo un nuevo juego gratuito, en este caso os traigo el juego EvoWars.io, un juego que tenéis disponible para Android, para iOS, en PC, en la página online EvoWars.io y en la página de Facebook, en este caso lo voy a jugar desde la página de Facebook, pero básicamente lo podéis jugar desde cualquiera de los sitios, lo podéis descargar para Android, lo podéis descargar para iOS, es completamente gratis y también lo podéis jugar online en la página EvoWars.io. Yo lo voy a jugar desde Facebook, el juego es básicamente el mismo en todas las plataformas, por lo tanto, este gameplay vale para todas las plataformas. En fin, ¿en qué consiste EvoWars.io? Antes de nada deciros que en la descripción de este vídeo tenéis varios enlaces a listas de reproducción, tenéis enlace a la lista de reproducción de todos los juegos gratuitos que tengo subidos al canal, tanto de Android, como de iOS, como de PC, tenéis un montón de juegos gratuitos, como pueden ser shooters, juegos de plataformas, etc. Completamente gratuitos por si queréis echar un ojo, además tenéis la lista de reproducción de los juegos gratuitos para Facebook, en la cual tengo gameplays de juegos gratuitos para Facebook, por si queréis echar un ojo, puede que os interese alguno y nada más que tengo que comentaros así. En fin, vamos a jugarlo y así os explico en qué consiste el juego. Bueno, básicamente empezamos aquí con una... Empezamos muriendo. Así es todo. Bueno, tenemos que ir comiendo para llenar esta espada, fijaos que tiene que volverse roja. Y básicamente vamos evolucionando. ¿Veis? Ahora tenemos un hacha. Y nos han matado. Bueno, tenemos que ir comiendo bolitas para hacernos más grandes y que no nos maten. Y vamos evolucionando y cambiando de personaje. Por ejemplo, este tío no sé por qué no lo he matado. ¿Qué pasa? ¿Lleva escudo o qué? En fin, vamos evolucionando y cambiando de personaje. Ostras, este tío es enorme. Yo me piro. No, 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 no. No, 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 me piro, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro. Vale, y que no nos maten. Fijaos que según vayáis evolucionando vas cambiando de personaje y tu arma se vuelve más grande, como ese tío que es una auténtica salvajada. Es Thor, si no me equivoco. Sí. Tiene la skin de Thor. Bueno, entonces, tenemos que ir matándonos los unos a los otros. Este tío viene a por mí. Ostras, escapo de ese y me mata este. Como veis el juego es bastante complicado, ya que básicamente una vez alcanzas una skin muy grande, fijaos la puntuación que tengo yo, que son, ¿qué? 60. ¿Y cuánta tiene el primero? 5.000 y pico. Entonces tienes que ir creciendo, por decirlo así, crece el tu tamaño de arma. Por lo tanto, usas más zona. ¿Puedes dar vueltas? Eh, 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 a ese le he dado, a ese le he dado. Me acaban de timar. Un soldado. Bueno, hay que tomárselo con humor, ya veis que es bastante complicado el juego. Oye, 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 oye. Que te voy a meter con el mazo, eh. Que te voy a meter con el mazo. ¿Cómo te pille? Bueno, empezamos siendo aquí. Ahora pasamos a ser un super vikingo. Cuidado con este tío, que este tío viene a por nosotros. Bueno, como veis hay gente ya muy tocha, como este de aquí. Este de aquí va a morir. No quiere morir, se va. Vale, nosotros vamos creciendo. Dime que evolucionamos otra vez, evolucionamos otra vez. Vale, ahora ya somos una especie de soldadito. Ese tío es un mago. No, 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 no. Vale, seguimos comiendo. El objetivo es hacernos más grande y que no nos revienten este tío o el que está al lado. Vamos, hay un tío grande por ahí. Veo su espada, veo su espada. Yo continúo por aquí con cuidado. Con cuidado que no me aparezca nadie. Crecemos, ahora somos un mago. Vale, tenemos que seguir creciendo así que nos maten. O matando a la gente como este tío. ¡Eh, le he dado! Me han timado, le acabo de dar. Amigo mío, que tengo que darle a atacar. Vale, vale, vale. Pues eso no lo sabía yo. ¡Eh, je, je, je! No me matas, ¿eh? No me matas. Vale, empezamos así rápidamente. O sea, que te paras y atacas. Como este, tío. Por detrás, por detrás. ¡Oh! Me ha pillado. Pero si lo llevo a matar, me corono. ¿Te coronas? ¿De qué te coronas? ¿De qué te coronas? El rey de los parguelitas. ¡Oh! ¡Super kill! ¡Super kill! ¡Super kill! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Oh! Me acaban de matar. Otra vez. ¡Oh! ¡Qué muerte! ¡Qué muertes más épicas! ¡Oh! Era mucho, era mucho. Pero he matado a dos tíos ahí seguidos. Estoy... Estoy intratable. Que no venga nadie a protestar, que lo reviento. Este, por ejemplo. No... Bueno, no pasa nada. Porque este... ¡Eh! ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo? ¡Abusón! ¡Abusón! ¿Qué es mayor que yo? ¡Abusón! Ya verás. Como crezca, yo te voy a reventar. No me he quedado con tu nombre, pero sé quién eres. Voy a matar a todo el mundo. A tomar por saco. Mi venganza será hecha. ¡Eh! Este tío podía morir. ¡Ah! Este tío. ¡Oh! Ven aquí, Foxy. 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 ¿Vas a morir? ¡Ostras! ¡Ostras! Vale. Y con el clic derecho corremos. Entonces yo vengo aquí. ¡Oh! 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 Soy intratable. Ahora. Ahora sí que controlo yo. Ahora sí, ¿eh? Venís aquí todos de flipados. Ahora que... Pues viene el grande y me destroza. Así de claro. Por ir de listo. Por ir de... ¡Oh! Me cago en todo lo cagable. No pasa nada. Lo tenemos todo bajo control. Esto... Esto... Es cuestión de paciencia. Estos juegos son cuestión de paciencia. Y saber esperar la oportunidad. Por ejemplo, ahí abajo hay dos tíos grandes. Escapamos. Nos venimos para arriba. Nos venimos para arriba. Nos venimos para arriba. Hay otro tío grande. Me voy para el medio. Me voy para el medio. Hostia, soy un tío enorme, chaval. Eso no es una espada. Eso ya parece... Yo qué sé. Un autobús. El tío está dando galletas con un autobús. ¿Qué me estás contando? Otro enorme. Madre mía. Aquí todo el mundo tiene las espadas enormes. ¿Yo qué pasa? Voy jugando con mi palito. ¡Eh! No atacó. No atacó. ¡Oh! ¡Oh! Tuve la oportunidad y no le di. ¡Qué fail! ¡Eh! Ese tío se está cebando conmigo. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vean aquí, parguelas. ¡No! ¡Oh! Me cago en todo lo que se menea. Está ahí. Está desprevenido. No se lo espera. ¡Oh! Primero que no se lo espera. Segundo que no se lo espera. Tercero. El ninja. El ninja pilla. ¡Oh! Thor me ha destrozado. ¿Qué le he hecho yo a Thor? Para merecer ese castigo del martillo. El martillo minué. Él es el de Thor. Creo que era minué. Creo que era minué, vamos. Sí. Era minué, como le llamaba el martillo. Tiene nombre propio. Que la verdad es una pasada. ¿Os imagináis ahí poder pillar un martillo y decirle, ven? Vete. Vale, matamos a dos tíos. Ya le estamos pillando el tranquilo. O no, ¿sabes? O no. De todas maneras, aquí la gente es bastante pro. Fijaos que la gente sabe jugar. Nosotros es la primera vez que jugamos. Por lo tanto, no esperemos milagros. ¡Eh! Abusón. Abusón. Voy a, voy a por este. Voy a por este. Voy a. Casi le hago el lío. Estuve ahí a punto. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí tú. Que te reviento aquí con mi, mi super arma. Y o sea, aquí está todo el mundo muy profesional, ¿eh? Yo voy ahí ahí con un trozo de madera ahí. Bueno, ahora llevo un hacha. O una espada. Ya he mejorado, he mejorado de rando. Mi rango es mejor. Bueno, ahora ya soy un caballero. Super formado. Va a venir un mago y me va a reventar. Me cago en todo. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se te ha quedado el body, eh? ¿Cómo se te ha quedado el body? ¡Oh! Que hay gente muy pro. Vamos a comer todo esto. Vamos a hacernos grandes. Vamos a hacernos grandes. No. Escapa, escapa. Dejamos que escapa. Nos da igual. Ya lo cogemos luego. Vale, volvemos a crecer. El objetivo es comer muy rápido para crecer y hacerse super grandes. Cuando eres super grande no pasa nada. Tienes ahí una super espada y es muy difícil que te maten. Pero prácticamente difícil, no. Casi imposible. Bueno, a ver, imposible no. Con que te descuides un momento. Fijaos la cantidad de gente que hay aquí. Por ejemplo, ese tío. Ese tío estaba pendiente del de abajo y me acaba de destrozar. Vale, por aquí hay un tío con un bate. El tío del bate se va para abajo. Yo continúo por aquí comiendo. Continúo por aquí. A este tío nos lo podemos cargar. Ese tío se va para abajo. Yo continúo por aquí. Vale, evolucionamos, evolucionamos. Estamos de 21. Ostras, es que ¿qué hago yo contra ese fulano? ¿Qué hago yo contra ese fulano? Nada, no hago nada. Batcher, el carnicero. Oh, pues está guapa la skin. ¿Os fijáis aquí? La verdad es que mola bastante. Con el super bate este en rojo y negro. Una auténtica pasada. Vamos allá. Pero ¿para qué quieres una skin si total? Sí que es cierto que luego creo que... Si juegas a menudo... ¡Oh, oh, oh! Super kill. Y no me han evolucionado una mierda. Sigo siendo aquí un par de lillas. He matado a uno de los tochos. Y no me ha aumentado ni la espada. Eso sí que es injusto. He matado a dos tochos. Y no me ha aumentado nada aquí. Ese tío de arriba. Ese tío. Dime que le hacemos la envolvente. Le hacemos la envolvente. ¡Oh! Era mucho. Era mucho. Pero si llega a salir, vamos. Nos coronamos aquí. ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? ¿Eh? ¡Oh! Se ha vengado. Ha contratado a un ninja. Lo habéis visto, ¿no? Ha sido para vengarse. Eh, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Campeón. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas sin paraguas? Bueno, aquí están los tochos ya. Repartiendo leña. Tú pillas. Tú también. Está por mi primo. Está por mi hermano. Y está por mi abuelo. Este también se va. Aquí muere todo el mundo. Este, este, este. Está aquí. Haciendo el parguelas. No escapes, hombre. ¡Oh! ¿Por qué poquito? Le ha quedado la espada cerquísima del cuello. Le ha quedado la espada ahí cerquísima del cuello. No ha pasado nada. Este muere. Claro que sí. Jugada épica. Este está aquí de parguelas. Y no pasa nada. Madre mía. Si es que yo me entretengo solo. Yo me... ¡Oh! Mato al más grande y luego viene y me destroza ahí un... Un... Un neandertal. Un neandertal. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pero... ¿Eh? ¿Qué me estás contando? ¡Eh! No. El pirata. El pirata de madera. Madera se pone el tío, ¿oíste? Madera. ¿Qué pasa? Tienes una pata de palo y... ¿Quieres promocionarla? Oh, que más ha aumentado de nivel. La verdad es que está... ¡Eh! Se ha quedado pillado. Le estaba dando al click y no me ha respondido. ¿Qué movida ha pasado ahí? Ahí sí que os juro que se me ha quedado pillado. Lo que sí que está, en mi opinión, desbalanceado. Es decir, si matas a uno grande, tendrías que aumentar bastante la espada, es decir, evolucionar varias skins, porque si no, no tiene mérito. Por ejemplo, este tío, si lo matas, por lo menos que te transformes tú en él, tendría más mérito así. Porque si no, vamos, creo yo, que pusieran otro moto de juego en el cual estuviera balanceado de ese estilo. Es decir, matas a uno grande y te... Bueno, matas a uno grande y te conviertes en uno también grande. Porque ya veis que hemos matado a algunos grandes y básicamente el juego es en plan de... Sí, te doy un poquito la espada. Oye, ¿quieres dejar de perseguirme? No, no, no. Vale, yo voy aquí comiendo. Este va a venir a por mí. Me he cargado a dos. Jugada épica, jugada épica. Jugada súper épica. Estamos de doce. A ver si llegamos a entrar entre los cuatro primeros. No, ni de coña. Está muy complicado. Tengo 500 puntos. ¡Oh! Así no se puede. Último intento. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, se agradece un like. Podéis suscribiros al canal, que es completamente gratis. Os recuerdo que en la descripción de este vídeo tenéis dos enlaces. Bueno, varios enlaces. Uno de ellos a la lista de reproducción con todos los juegos gratuitos que tengo subidos al canal. Juegos para Android, juegos para iOS y juegos para PC gratuitos. Entre ellos shooters y otra clase de juegos. También plataformas y juegos de habilidad. También os recuerdo que tenéis la lista de reproducción de todos los juegos gratuitos que he jugado para Facebook. Por si queréis echar un ojo, puede que os guste alguno. Y nada más. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao, chao.